La princesa de Asturias sigue los pasos del soberano en su camino a convertirse en la próxima heredera de la corona. La princesa Leonor, 18 años, afronta una de las etapas más importantes de su vida institucional como futura reina de España. Después de la jura de la constitución está concentrada en cumplir satisfactoriamente el proceso de formación militar que comenzó en agosto en la Academia General Militar de Zaragoza, tal y como lo hizo el rey Felipe, 55 años. La princesa de Asturias ya cuenta con el título de dama catete, y sus próximos pasos serán en la Escuela Naval de Marín de Pontevedra, donde ostentará el título de guardia marina y, posteriormente, se marchará a la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, en la que le concederán el título de alférez alumna. La reina Letizia no puede evitar estar preocupada por la princesa Leonor. La princesa Leonor sigue al pie de la letra los pasos del rey Felipe, tanto es así que, al igual que su padre, ya se hizo de un buen grupo de amigos en el centro de formación zaragozano, y esto es lo que mantiene en vilo a la reina Letizia. Con ellos no solo comparte lo aprendido a nivel educacional, sino que también disfruta de tiempo libre en algún establecimiento gastronómico de la zona. El pasado miércoles, el jefe de estado recorrió las instalaciones de la Maestranza Aérea de Albacete, Maesal, en la Andifinda Aérea de los Llanos. Allí, vestido de piloto y dentro de un avión del ejército, compartió risas y confidencias con sus compañeros, y se convirtieron en grandes amigos de la vida. Al rey le encanta, se siente uno de ellos, los escucha, les atiende y, sobre todo, les comprende. Es en este tipo de actos en los que de verdad se encuentra relajado y disfruta, detalló una fuente a El Español. Cabe recordar que a sus amistades las conoció en el mismo contexto que lo hizo la princesa Leonor. A los 17 años finalizó sus estudios en Canadá e ingresó a la general, un drástico cambio que le abrió las puertas a una vida completamente diferente a la que llevaba hasta ese momento, pero de la misma manera que le sucede a la princesa de Asturias, le sirvió para crecer y para tomar conocimiento de su importante rol institucional, pero en la academia fue un shock. Eran 24 horas juntos. Vivíamos, comíamos, trabajábamos juntos, 5 días a la semana y durante 52 semanas al año. Acabas muy unido. Los amigos más cercanos del padre de la heredera al trono y con quienes comparte su cotidianidad, salidas nocturnas, partidos de pádel, entre otras actividades, son, el teniente coronel Fernando Rocha y Castilla, testigo de su boda con Leticia. El teniente coronel Francisco Javier Vidal, Eduardo Diz Monge, encargado de estar al frente de la Guardia Real, el coronel Fernando Morón, y Fernando Carrillo Cremades, responsable de apoyo de la Guardia Real. Es un orgullo para el rey Felipe. Cuando la princesa Leonor juró la bandera, el rey Felipe no pudo contener su emoción, pues estaba orgulloso, feliz y disfrutando de cada momento que estaban viviendo. Entendió y comprendió que había conseguido inculcarle a su hija el mismo amor que siente él con todo lo relacionado con el mundo militar, explican las fuentes al medio mencionado.